Hay feria de emprendedores en la Plaza Seca del Centro Cívico, ideal para aprovechar a venir a hacer las compritas, ayudar a Papá Noel, como siempre decimos, hay que ayudar a Papá Noel, falta poquito ya para el 24, si nos quedamos solamente con el Mundial, en poco tiempo vamos a encontrarnos que hay que salir a hacer las compras rápido, entonces la vamos haciendo con tiempo. Y por ejemplo, a ver, ¿tu nombre? Eugenia. Eugenia, bueno, estamos en vivo para Canal 3, y vos sabés que tenemos un experto en mate, se llama Jorge Balmaceda, y nos está diciendo desde el estudio cuál es el mate ideal para cebarlo, y bueno, vamos a ver qué precio. ¿Qué tipo de mate este? Este es un mate de calabaza, esta semilla de calabaza en particular se llama uruguaya, por el espesor que tiene, ¿ves? La virola es de aluminio y los adornos son de alpaca, es todo de suela y está reforzado abajo, porque cuando la suela se moja tiende a doblarse, por eso nosotros le hacemos el refuerzo, ¿ves? Todo completamente de calabaza. ¿La producción propia? En Trinidad, sí, 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 estamos en un taller en Trinidad. Vamos con los más chiquitos, con los juguetes, mira, ¿quién no quiso tener una casa cuando era chiquito y tener los verdaderos muebles como en la vida real, no tener que andarlos dibujando? Yo lo hacía con papel, mi hermana usaba la latita de picadillo. Silvia, ¿todo lo hace en tus manos a esto? Sí, lo hacemos, somos tres personas, mi hermano y mi cuñada y yo. Bueno, mi hermano corta y bueno, pegamos, lijamos. ¿Y sale mucho el tema de la casita? Sí, sí, para niños lo que más sale son los muebles para la casita, en crudo y pintado, y las casitas también. Además es un juguete que no es ni de hombre ni de mujer, cualquier niño en el mundo quiere tener los muebles de la casa chiquito. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, dame precios, así rapidito, de los muebles de la casa. Por ejemplo, acá tenemos el roperito solo 300, la camita con la mesa luz está en 380, el set de baño sería la bañadera, el inodoro y el lavamanos en 480, el jueguito de mesa y silla en 300, la barriopa en 210, cocina la barriopa en 210, está en 200. Perdón, ¿usted tejé esto? Yo lo ya le hice, sí. ¿Y cómo es su nombre? Mary. Mary. Mary, M-E-R-I-Y. ¿Qué tal, Mary? Estoy impresionante. ¿Pero cómo haces para...? Miren lo que es esto. La belleza. A ver. No, 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 esto es arte puro, ¿eh? Impresionante. Y además la extensión. A ver, Mary, vení. Contame, ¿cómo se hace para...? ¿Se teje esto? Esto es tejido. Este es tejido crochet, una aguja. Ah, una aguja. Una aguja, sí. Se llaman tejidos rusos. ¿Y cuántos días te lleva a hacer esto? Un mes. Esto me llevó un mes. Aquello que tengo en la punta, uno me llevó 16 días, otro me llevó solo una semana, porque estaba todo... En la mañana tejía, cuando me dolió el brazo lo dejaba y volví a la tarde. Así que ese me costó menos y menos tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!